Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. Hora de correr. Anda a almorzar, Juan, muere. ¡Ah! Todavía no puedo hacer esa gana. Sorry, compadre, muere. ¡Ah! Reacciona muy lento. ¡Oh! Vamos a matar a su superior. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Te va a estar aquí. Amado. Muere, culiao. El guante ya me quiere agarrar No, el de al lado ¿Por qué mierda se anda agregando cada vez más? ¡Murí, weón! ¡Puta, qué lindo, weón! ¡Qué bacán, weón! Los vigilantes que han liberado pueden bloquear ¡Qué bacán, qué bacán! ¡A la verga! Voy a darte casa y yo voy a darte un hijo ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! loco me van a violar van a violar van a violar me va a violar jajaja esta matando a todos dijo que me va a matar el ultimo a los actos a los actos de final fantasm si me van a matar los ultimos treguas oh me rompí la mierda que origen ah ya, no ya no me mataron los treguas no ya nada me matan no oh murió y murió oh guan de gira mea zorra guan miren esto no le hago oh se buguió alguien allá que mierda guan vuelve por arriba guan no ya no hay nada por ahora es que fijo que cuando estes cerca al lugar donde tengo que ir me van a pillar ah 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 Yo voy a dar un hijo ¿Quién más? ¿Quién más? Que guay, que guay ¿Por qué ya te trolearon mucho VistaCoster? A ver Si De hecho De hecho Troleo en vivo Vete, weón Aún eres joven La voy a dar un hijo ¿Qué ha pasado aquí? La zona asquerosa Te pones... ¡Yo te voy a cortar la verga! Ya me han dicho que lo has logrado hasta ahí El reino de terror de Abulnakud terminó Me alegro de oírlo Los mató A todos sus invitados Usó veneno Un arma de cobardes Les culpaba por la guerra Quería acabar con ella Que raro De todos modos El visir era conocido por ser algo... Diferente Tal vez era un síntoma de su extravagancia Tal vez Suenas poco convencido Habla con Almualen El podrá darte una explicación mejor Si Voy a ver que me cuenta Y ahora... Algo sí Avanzando la memoria A un bloque más reciente Ok Quiero irse a un tarmo a lingua ¿Qué? ¿Me estoy weando? ¿Me estoy weando? ¿Me estoy weando? Sí Bloquear un ataque fuerte hará vulnerable a tu enemigo Remataré rompiéndole las piernas O lanzándole al suelo Ya volvimos Que ahora la historia está corrosísima Te obedezco Me he enterado de tus éxitos Tienes mi gratitud y también la de esta tierra Al liberar a las ciudades de esos gobernantes corruptos Contribuyes a la causa de la paz ¿Cómo estás? La forma de actuar de los gobernantes se refleja en el pueblo Al limpiar la corrupción de las ciudades También curas los corazones y las mentes de sus habitantes El enemigo no está de acuerdo ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas No se arrepienten Incluso al morir se les ve confiados en su victoria Aunque no lo han reconocido Hay un vínculo que los une Estoy seguro Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad Y lo que vemos que es verdad La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia Así todo es más sencillo Es natural que te fijes y te hagas preguntas ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello También es tu deber reprimir esos pensamientos Y confiar en tu maestro Me dijo Julián no me cae bien Siento que tiene algo mal Julián Es contradictorio maestro Me aconsejas que me fije en todo y después que lo olvide ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta Supongo que no me has llamado solo para eleccionarme Está bien Has recuperado otro grado y otro arma Quedan dos gobernantes Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos Ok, nos vamos ¡No, culiao! Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada Bueno, que se empuñan las bichulas y ahí va a estar la espada ¡No! ¡No, no, no! ¡No, culiao! ¡No, culiao! Estas ocupado, lo entiendo Si, si vale Si nos vamos Bien, bueno cabrón nos vamos a les transportar weón Wow Que guapo, que no se lo, ahi esta Ya vamos a ir a Jerusalén No, a la casa lo asesino al tiro Quiero cumplir la misión Ojo que todavía no me salgo del ánimo weón Un enemigo que este lejos Bueno esta buenísima mi historia pero la jugabilidad no me gusta weón Soy Desmond Miles Mentira, soy al... Ya cabrones volvimos, osea me habia quedo pegado rígidamente weón Como que se muero como a doer encargar, no, tiene nada tanto La paz sea contigo Malik Como si en esta ciudad se pudiera tener paz Con que vienes a incomodarme hoy Quiere que mate a Majadín Que puedes contarme de él En ausencia de Salahadín no hay autoridad en Jerusalén Y Majadín se ha nombrado a si mismo como gobernante Sus armas son el miedo y la intimidación No tiene legitimidad para gobernar Eso se acabo No te adelantes No hablamos de un vulgar esclavista Majadín gobierna Jerusalén y está muy bien protegido Te sugiero que planees tu ataque con cuidado Debes conocer mejor a tu presa Con tu ayuda lo haré ¿Donde crees que debería empezar a buscar? ¿Coco? ¿Me estas pidiendo ayuda en lugar de exigirla como siempre? Que extraño Habla de una vez Como quieras Te diré donde debes ir Primero Al suroeste Cerca de la mezquita Después al sur de aquí Hay dos sitios que pueden interesarte La iglesia que está más al sur Y las propias calles cerca de una sinagoga Gracias por la ayuda No falles, Altaïr No falles, Altaïr El culeo pesado, weón Estás con la regla ¿Qué chucha te pasa, conchetomare? Ya Bueno, cabros Bueno, cabros Yo quiero ir a crear mocha, weón A ver Aquí dos cuestiones Ya no me dan ni una cuestión así que voy a ir a la atalaya ¿Por qué vamos a ir a la atalaya? Porque acuérdense que viendo estas weas Es como podemos hacer mierdas, ¿cuchai? Muy culeado Qué mierda, se me quedo pegado el nuevo Fuck Ya cabrones, vamos a escoltar a este cabrón Porque cuando escoltemos a este cabrón nos va a dar un poco de información Y después vamos a ir a ver si podemos hacer otra wea Les recomiendo que anden con la cuchilla weón, no la espada Porque es más rápida Maldito eres Bueno, bueno Ahí está Es que no, no podía haber bien por la cámara Y ya Que huya Si yo creo que también está bueno Ojo, eso demuestra que el hombre de por si es maletero No se hable ¡Eso sigue honesto! ¡Oooooo que honesto weón mis cocos son honesto! no 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 gta y ojo creo que los mate a combo PERHAL PERHAL 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 y luego estoy a poquito de camino creo no faltan algunas cuadras y siempre nos tienta y siempre nos tienta ser fuertes fuertes como salajadín empuñar las armas contra el enemigo cada uno según sus posibilidades vamos a mezclar MUERTE AL INFIADO YEEEY oh oh murio oh murio el unico que queda luego el otro culé sale corriendo creo que vida bueno vale gulia a ver si va bien aquí estaré a salvo no os harán derramar sangre frente a un lugar sagrado en el caos he robado esto a uno de los guardias quizás te sea de utilidad que me diste weón esta es la ubicacion del tesoro de Abraham Lincoln y weón esta es la ubicacion del tesoro de Abraham Lincoln y weón esta es la weón ya la posicion de los guardias ahora vamos a ir al hurto ya no habrá nada que no conchetumare ya nos vemos en el hurto bye ok hoy mismo es el que esta en la fachada oeste del templo de Salomón ahora mismo iba para allá templo de Salomón están a ver como no va a estar en Israel y traiga un poco de justicia a esta ciudad si y no esta parodia con la que mayadín se rie de nosotros como hemos podido llegar a esta situación todos los elegidos para gobernar en ausencia de salajadín han muerto ahora le ha caido el puesto a el el quien no era mas que el escriba del emir que coinciden le di oh bueno no me sorprendería que el estuviera detras de esos accidentes shhh si la guardia nos oye nos detendrá por traición y nos ejecutaran en el patíbulo que tenemos que reparar venga volvamos al trabajo vamos me da unas que quiere nada oye me resultas familiar no no soy familiar no 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 ni no 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 Yaaay Puta que soy un weón Mapa, otro mapa, ya no tengo otro lado donde ir así que voy a ir a la wea y a la casa de los asesinos Si me preguntan, si, hice la wea de tener toda la atalaya, ¿por qué? porque no tenía idea donde puta madre ir Así que, conquisté toda la atalaya para que me dijeran ¿Ya ha vuelto loco? Pero es la de este lado nomás, una que estaba por acá Me pregunto por qué mierda está esta escalera aquí weón ¿Necesita comida? ¿Tiene hambre? Dele una pichula para que se quiga ya ¿Te atreves a robar delante de mí? No, ni cagándolo salvo, así no me interesa el culeado El culeado pechado Ya ¿Y qué cabrón? ¿Has hecho el trabajo? No ¿Ah? Entonces lárgate ¡Ah! Verdad que el culeado pesado bastardo weón Se me fue epo weón Ya Voy a caminar un rato a un laciador que no tengo idea donde puta madre ir Ya nos vemos, bye ¡Muerte! Buena weón, no me di cuenta y hay otra atalaya más de aquí weón ¡Vete ya! No mis cocos ¡Esparta! Y murió Ya Vamos a subirnos a esta atalaya amigo No, ya nos vamos a subir a esta weón Y... ¡Pare! Vamos a... Hacer esta cosa Igual Está teniendo un buen... Un buen desarrollo La historia bon Está cabrona, eh Me gustó la historia bon Ayayay ¿Y ahora dónde hay que ir? Que bueno Atalaya completada ¡Ah! ¡Lul! ¡Faltaba una! Y no me dió ni nada más Puta que lindo weón Me estoy huyando Ya Verga weón, me voy y vuelvo otro día igual ¡Yay! Vine a otra atalaya más en otra parte de la ciudad y... ¡Yay! Vino a otra atalaya más en otra parte de la ciudad y... Para... Te voy a volver a... El esposo Es más que el de la ciudad de la ciudad... No son dais ... Vino a otra vez ¡Vino a otra parte de la ciudad! ¡Vino a otra vez! Te voy a ir 007 Ya lo maté a combo No, no dejo a él Por acá no vas a estar Lo siento, amada Vinieron sin avisar ¿Mi hijo? ¿Tienen a mi hijo? ¿Qué van a hacer con él? Hemos hecho todo lo posible ¿Qué van a hacer con él? Van a ejecutarlo, hoy mismo Conchino, ¿eh? No lo permitiré ¿Qué podemos hacer? Mayadín no admite apelaciones Dice que con la voluntad de Dios no se negocia No es voluntad de Dios, sino locura Iré a verle yo mismo ¿Dónde está? Va a asistir a la ejecución O mejor dicho, la va a llevar a cabo Ese malvado disfruta con ello No hay tiempo que perder ¡Vámonos! Ya, esto es suficiente Ahora voy a ir a la guada de los asesinos Porque ya me avisaron De que iba a haber una ejecución Pues entonces con esa guada Estamos listos Ya nos vemos en la casa de los mercenarios ¿Mercenarios? La casa de los asesinos, güey Asesinos Nos vemos en la casa de los asesinos El regente de Jerusalén Mayadín va a celebrar una ejecución No muy lejos de mí Estará bien protegido Pero puedo ocuparme de él Sé cómo actuar Por eso sigues siendo un novicio Ante mis ojos No puedes saber nada Solo sospechar Debes presuponer que te equivocas O que has pasado algo por alto Anticipación, Altair ¿Cuántas veces tengo que revivirlo? Lo que tú digas ¿Has terminado? Aún no Una cosa más Uno de los que van a justiciar Es de los muestros Un hermano Almualín quiere que le salvemos No te preocupes por el rescate en sí Mis hombres se encargarán Pero asegúrate de que Mayadín No acaba con su vida No le daré ese placer Eso espero Ya ¡Nos vamos a romper la madre! Te dejo de salir por coche tuve Avanzando la memoria a un bloque más reciente Ya ¡Vamos a romperle la madre! ¿Ves a robar delante de mí? ¡Guau! Por acá Ya, por acá No, loca No tengo plata ¿Qué es eso? ¡Que chúvenmela! ¡Muere y fiel! ¡Ja, ja! Pienso en que pueden hacer ¡Qué concha tú! ¡Qué chucha! ¡Oh, hijo de puta! Ahora te va a ir por un maraco ¡Muere el culiao! Ya Dijo perdóname Por eso no lo maté ¡No, en serio! Sí Oh, miren Esto va a ser lindo Bueno Oh, qué lindo Lo maté al culiao Grabando Oh, esta guada Debe ser brigida Entonces Oh, hay un culiao Que va a la cabeza Oh, no No va a poner aquí Silencio Os exijo Silencio Súbamela ¡Oh, güey! ¡Qué un culiao! Escuchadme Se parecía El resto de sales Hoy estoy ante vosotros Para haceros Una advertencia Entre vosotros Hay hombres descontentos Que siembran la semilla De la sedición E intentan descarriar Vuestra vida Decidme ¿Es eso lo que queréis? Enfangaros en el engaño Y el pecado Vivir llenos de miedo No queremos ¡Nunca! Entonces ¿Queréis pasar a la acción? ¡Sí! ¡Díganos! Vuestra devoción Me complace Este mal Debe ser purgado Oh, voy a matar un líder Solo así Podremos redimirnos ¡Oye, tú qué chucha! ¡Van por la cámara, güeyón! ¡Esto no es justicia! No tienes derecho a hacer eso ¿Quién te has creído que eres? Ni todos los que estáis ahí Sois cómplices de su crimen ¡Dios os maldiga! ¿Veis como el mal de un solo hombre Se propaga y corrompe a otros? Ellos quieren infundiros temor E instigar la duda Pero yo ¡Yo os protegeré! Te voy a romper la madre, Julio ¡A cuatro pecadores! La ramera El ladrón ¿Por qué es niña, güey? ¡Y el hereje! ¡Haremos que la justicia de Dios! ¡Caiga sobre todo el sello! ¡Venga, güey! 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 ¡Abarájame la chupa! ¡La tula! ¡Corre! ¡Chichetumare! ¡No veo al líder de estos juleados! ¡Está yendo por ahí arriba! ¡Ahí lo veo! ¡Borde, por mierda! ¡Ok! ¡Esta pelea va a ser épica, cabros! ¡Oh, con Chetumare! ¡Dios! ¡Víjame! ¡Sacan la espada, po! ¡Culeado! ¡Mori! ¡Mori! Otro más... a un hombre de almohadín guardias para darle muere culiao toma culiao la música épica muere culiao ya usar buen no me tiene miedo todavía porque oh lo rompí la piel muere culiao infiel mi poco buen no tengo ni polola conchetumal me andai diciendo infiel me condenai antes de tiempo culiao muere culiao oh estoy matando a un ejército bueno sin vigen oh aquella me cagaba ya cagaste culiao tu tarea ha terminado no no acaba de empezar dime cual es tu parte en esto quieres defenderte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes los demás querían la ciudad yo quería el poder era una oportunidad oportunidad de matar inocentes no tan inocentes la voz disidente corta como el acero y perturba el orden en eso estoy de acuerdo con mis hermanos matabas a otras personas porque no pensaban como tu pues claro los cagaba porque podías porque era divertido sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre has visto como me aclamaba el pueblo y que miedo me tenían yo era como un dios ya empezamos con lo y me dice el eje o de haber podido es poder antes quizá pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros y que les ocurre ahora te lo enseño ooo culiao uuuuuy tenitas que me no se tengo idea por que grito lo dije pero mochito y ahora no va a salir persiguiendo ningun culiao fuck waa fuck puta por que me viste por el lado que hay escalera es que me leo 1 ah de ah 2 2 2 2 un 2 2 Toma Guleado Muere Guleado Muere Guleado Oh, me ha olido esta hueá Guleado Guleado, agarro un hijo Wow Muere Guleado Conchino, se me quedó pegado Wow